¿El proceso de la primera? Si la primera, puede hacer... Son cuatro pesos, puede hacer cinco, puede hacer seis también. Depende del ala, no es grande que sea ala. Dos, tres, tres. Es si el corte viene siendo como el otro, no. No, no, porque no, profundiza no, tiene que ser lateral. Para que pueda aguantarse ahí. No, no, no. Vas a lo contrario, donde terminan las dos puntas. Sí, ajá, cuando empezamos a picar en la parte de... A donde terminan las dos puntas, sí, en la parte de los empates. ¿Y salen la misma cantidad de los pétalos? Sí, son cuatro. Estamos entre cuatro pétalos. Vamos por ella también. ¿Igual se puede hacer con la papa? Sí, con la papa también. Con la papa queda hermosa y después las colorea con sabor vegetal. Con el color vegetal. Le traje una paquita. ¡Oh! ¡Muchas! Ajá. Entonces, ahora trabajo...